No nos están dejando pasar y le pedimos por favor a la ciudadanía, a la gente que está velando el tema del paro. Estamos de acuerdo, pero también déjenos pasar a las ambulancias y a la gente que está trabajando en hospitales en emergencia. Están trabajando 24 horas y nosotros no podemos ni siquiera pasar porque no nos están dejando por el tema de acá. Nosotros somos de emergencia y no solamente en este hospital, sino en toditos los hospitales que en este momento también están haciendo su relevo. Un poco de dificultad, tenemos que salir más temprano, pero lamentablemente llegamos tarde por el tema que no nos están dejando pasar y hay hartos pacientes que lamentablemente están viviendo en emergencia. Un poquito por favor, darle campo para la ambulancia, a la personal que viene también, va con uniforme y le mostramos el credencial que estamos trabajando, estamos de turno.